El jugador Neymar se encuentra recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, y aún no se conoce cuándo será el momento exacto de su regreso. Aunque todo parece indicar que estará disponible hacia finales del año, pero mientras evoluciona con los cuidados de su equipo, Al-Gilay, el astro no se olvida de la difícil momento que vive Brasil. Brasil está pasando por un complejo de días debido a constantes inundaciones y las cifras de muertos aumentan a más de 70 personas. Y miles de familias han sido afectadas por este fenómeno natural. Pese a estar lejos de Brasil, Neymar no se olvidó de sus compatriotas y decidió ayudar con una obra social que está siendo liderada por su padre, pero también el astro produjo un mensaje en redes para orar por todos en este complejo momento. En estos momentos delicados que atraviesa nuestro Brasil y ayudar nunca está de más, independientemente de tu situación económica, lo que importa es lo que llevas en el corazón. No me gusta publicar todo lo que hago o ayudo porque quien lo hace, lo hace de corazón. Y no por compromiso, entonces esta publicación es para adelantar a las personas a ayudar aún más. Me gustaría agradecer a mis pilotos de avión y a todos los involucrados. Estoy aquí desde lejos orando para que todo vuelva a la normalidad. Mi padre, Neymar de Silvia, se está ayudando, brindando todo lo que ayuda que puede mencionar Neymar. Pero obviamente, Neymar Jr. enterneció en las redes sociales, en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 221 millones de seguidores, obviamente demostrando todo el amor que le tiene a su hija. Sabemos que Neymar se convirtió en padre de una hermosa niña y obviamente, cada vez que tiene la oportunidad de estar con esa hermosa a la suda a las redes sociales, obviamente demuestra todo el amor que le tiene. Neymar subió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve bastante contento al lado de su pequeño y obviamente se parecen muchos. Muchos famosos han comentado esta publicación y obviamente diciendo que se parece mucho a su papá. Obviamente también subió una fotografía con su hija y un balón, en donde se le ve la niña viendo el balón. ¿Será que será la heredera del fútbol mundial de Neymar?